Y bueno chicas, para empezar, ya saben ustedes, pues yo aplico primero un primer de ojos, utilicé el de Lara Mercier en el tono Peach y ahora yo voy a utilizar un corrector rosado, este es uno de Mila Marcy, cualquier corrector que ustedes tengan que sea un tono más claro va a funcionar perfecto. Entonces yo lo voy a aplicar directamente con un dedo. Y bueno, ahora sí, yo voy a utilizar esta paleta de Urban Decay que tengo acá y voy a trabajar con estos tres colores, voy a trabajar con el negro, con este verde y con el dorado que está acá abajo. Y pues por supuesto yo voy a trabajar también con mis aplicadorcitos de esponja que acá los tengo. Hay dos tipos de aplicadores de esponja que me gustan muchísimo para trabajar. Me gustan estos que son así redondos y estos de acá que también son como que un poco más finitos en punta. ¿Sí? Básicamente con estos dos son con los que yo voy a trabajar el día de hoy. Se ven así. ¿Ok? Entonces voy a utilizar primero el de acá y voy a empezar aplicando el tono dorado. Ok, y ahora ya con el dorado aplicado en el primer tercio de mi ojo, yo voy a utilizar un tono verde súper fluorescente y con la misma esponjita yo lo voy a poner en el centro de mi ojo. Si ven que este es un verde súper fuerte, me encanta. Si no les gusta pues los colores ya saben que ustedes lo reemplazan, la técnica es la misma, lo único que cambia son los colores. Al mismo tiempo que yo voy aplicando mis sombras, yo voy difuminándolas la una con la otra, es decir, donde se encuentran yo voy haciendo pequeños movimientos de un lado hacia el otro para que estas dos se difuminen entre sí. ¿Ok? Y ahora para intensificar un poquito más mi look, yo voy a utilizar una sombra negra y con este otro aplicador que es así más puntuito, yo voy a utilizar esta sombra y la vamos a aplicar de esta manera. Primero, yo con la punta de mi brocha yo lo voy a poner acá abajo como que si fuera un delineador. Si se pasa, se ve muy grueso, eso lo limpiamos después, no se preocupen. Es solamente como para tener un boceto y poder guiarme mejor. Entonces yo aplico así y voy subiendo. Más o menos en dirección hacia donde termina mi ceja. Sigo haciendo mi trazo y lo voy encontrando con ese verde. Creo que esta es la técnica básica que todo el mundo hace, ¿no? Hace el famoso gatito, hay personas que le llaman así el gatito y luego lo van encontrando. Normalmente ahí es donde todas se quedan, ¿verdad? Hacen el rabo supermarcado y ya. Se ponen el rímel y se van a la tienda. No. Vamos a difuminar. Es súper importante difuminar, chicas. En maquillaje social o maquillaje de belleza, que es lo que hacemos todas a diario. No podemos dejar estas rayas así, tan marcadas. La geometría la dejamos para otro tipo de luz. Pero en maquillaje social siempre vamos a difuminar y no porque tengamos esponjitas es excusa para no hacerlo. Sí se puede. Toma más tiempo, sí. Pero de que se puede, se puede. Entonces yo ahora, utilizando el otro lado de esta brochita, que es esta redondita, yo voy a empezar a difuminar mi trazo. Entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Levemente, sin presionar demasiado. Yo voy haciendo movimientos de vaivén, en el borde específicamente. Como que lo voy encontrando con esa sombra verde. Difumino, 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 hasta que se suavice mi trazo. Si se mancha por acá, no importa, eso lo limpiamos después. Ahorita yo me estoy concentrando, dejen difuminar esto que está demasiado marcado, demasiado feo. En lo personal, a mí sí me gusta el trazo marcado acá afuera, que no hay ningún problema que esté acá afuera marcado. Pero si a ustedes no les gusta, suavicen también ese trazo haciendo pequeños movimientos de arriba hacia abajo, ¿no? Entonces, si ven, como yo difumino todo. Y siempre con la punta de la brocha, ¿ya? La parte planita es para aplicar la sombra y la parte puntudita es para difuminar. Ok, entonces ahora que yo ya difuminé mi borde, que ya se suavizó y que se ve mucho mejor, si se dan cuenta cómo cambió totalmente. Yo voy a coger con mi dedo anular y voy a reaplicar mis tonos, que normalmente cuando uno los difumina suelen borrarse un poquito, entonces eso es normal. Simplemente lo que hacemos es que volvemos a coger las sombras y las ponemos en el lugar donde estaban, como para intensificarlas un poquito más, para que se vean mejor. Si ven, ya ese verde apareció. Levemente yo lo voy a difuminar por acá. Con mi dedo meñique voy a poner el negro otra vez. Limpio mi dedo y con el mismo dedo meñique yo voy a aplicar el tono doradito de nuevo. Ahora lo que yo voy a hacer es que con un poquito de mi polvo compacto y también utilizando mi dedo meñique yo voy a iluminar un poquito mi párpado móvil, solamente un poquito. Entonces lo aplico ahí. Como es mi polvo compacto, desde mi tono, realmente que no se va a ver mucha diferencia, pero sí me va a ayudar a pulir un poquito más mi luz. Ahora yo utilizando este delineador de Sison, este se llama el Twist, delineador retráctil para ojos en Black Abstraction. Yo lo voy a deslizar en la parte inferior. Yo voy a darle los últimos toques a mi look. Voy a limpiar acá abajo. Y utilizando la misma esponjita, la parte puntudita, yo voy a sellar ese delineador. Ya saben que así evitamos pues que se corra esto y nos dure todo el día. Ahora yo lo que voy a hacer es que voy a terminar de hacer mi ojo de acá. Voy a poner rímel, base, polvo y regreso con ustedes para decirles los productos que utilizo. Y listo chicas, como pueden ver ya este es el look terminado. En el resto de mi rostro utilicé mi base de Revlon Colorstay. Este es en el número 320 True Beige. Después sellé todo eso con mi polvo de L'Oreal que créanme que lo estoy amando. Este es el True Match Powder en el tono W4 Natural Beige. De ahí, como rubor utilicé este de Jambal. Este es en el tono Bronze Sash. Para mis tejas, ya saben pues yo sigo amando este de acá. Este es el Luxury Brow Liner en el tono Café de Avon. Y de ahí para mis pestañas utilicé la Super Shop de Avon y la Grey Lash de Maybelline. Estas dos de aquí. ¿Sí? Y por último, para los labios utilicé, este es un gloss que tengo de Victoria's Secret. Lo tengo ya hace mucho tiempo. Me encanta el tono, no sabría decirles cuál es, pero es casi que transparente. No aporta mucho color. Así que bueno chicas, este ha sido el tutorial del día de hoy. Súper práctico, súper fácil, sin brochas. Estas solamente con los aplicadores de esponja para que vean que se puede hacer un look bonito, decente para la noche y sin necesidad de tener demasiados productos. Como saben pues, las sombras que no tienen las mismas, reemplacenlas nada más con las sombras de su preferencia, los colores que ustedes quieran y ya saben que la clave es difuminar, difuminar, difuminar. Y por supuesto pues practicar. Así que bueno, un besote y nos vemos la próxima semana con otro tutorial y reseña. Besitos, bye. Besitos, bye.